Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor y usted con ustedes Y con nuestro Espíritu Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer del día de la resurrección Estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto Les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo A los que perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría De tu sabiduría De tu sabiduría Así sea Así sea Vamos a compartir un poquito La palabra de Dios Quisiera que todos Analizáramos Lo que la Sagrada Escritura Hoy nos presenta Hoy estamos celebrando El día De Pentecostés Día de la venida Del Espíritu Santo Sobre la iglesia La iglesia Cristo la funda En Mateo capítulo 16 Versículo 18 Cuando le dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Te quedaré Mi iglesia Pero esa iglesia Agarra el fuego Agarra vida Y comienza A ejercer su trabajo El día de Pentecostés Y esa iglesia Hoy estamos celebrando Nosotros su cumpleaños Cuando esa iglesia Comienza A trabajar Y sabemos Que es la iglesia católica Algunos datos Ustedes escucharon Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Del versículo 1 En adelante Cuando viene El Espíritu Santo Dice que había gente De todas Partes del mundo De todas Partes del mundo Y Los Apóstoles Al recibir El Espíritu Santo Comienza a predicarle Y todas las personas De todas partes del mundo Entienden el mensaje Aquí vemos Reflejado La universalidad De la iglesia Aquí vemos El querer de Dios Hacia una iglesia Que sea Universal Y eso es lo que significa Católico Si usted busca La palabra católico En un diccionario Va a decir Universal O todos los pueblos Toda la gente Eso fue lo que sucedió El día de Pentecostés De modo que la iglesia Es católica Es universal Sobre esa iglesia Jesucristo Envía El Espíritu Santo Hay otras características Para darnos cuenta Que es la iglesia católica Observemos Cuando estaban reunidos Allá en Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo del 13 En adelante Vamos a observarlo Luis Para que lo lea Vamos a observar Quienes estaban allí En la espera de Pentecostés Que estaban haciendo A ver Lea el 13 Que dice Entraron En la ciudad Y subieron A la habitación superior De la casa Donde se alojaban Allí estaban Pedro Observe Estaban reunidos En la espera De Pentecostés Y en la casa Donde estaban reunidos Dice El escritor sagrado Estaban reunidos En primer lugar Nombra Pedro Jesús le había dicho Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Pedro lo vamos a encontrar En primer lugar Y después nombran Los demás Ahí viene la lista Si tomamos la fotografía Entonces De la iglesia naciente Sobre la que viene El Espíritu Santo Es universal Segundo Tiene a Pedro En primer lugar Como visible Si Como Esa roca visible Que Jesús dejó Dentro de la iglesia Pero luego Hay otro dato Siga Ahora En el versículo 14 Todos Todos ellos Perseveraban juntos En la oración Todos ellos Perseveraban juntos En la oración Siga En compañía De algunas mujeres En compañía De algunas mujeres Vamos dispuestos A tomar una foto Para compararlo Con la iglesia de hoy De María La madre de Jesús Tomemos la foto Pácata Y de sus hermanos Tomamos la foto Dentro de esa iglesia Que estaba Pedro en primer lugar Había Muchas mujeres Que no No se nombraron Porque no eran importantes Pero de ese saco De mujeres Se aparta una Que si se le da el nombre Y se explica Por qué Muchas mujeres Todos ellos Perseveraban en la oración En compañía De muchas mujeres O de algunas mujeres Y dice Y de María La madre del Señor ¿Por qué La Biblia Aparta a María De las mujeres? Por lo mismo Que dijo Isabel Allá en Lucas 1 Del 39 en adelante En el versículo 40 Cuando va la Virgen A visitarla Y le dice Bendita tú Entre todas las mujeres La saca otra vez La Biblia La vuelve a sacar Del grupo de las mujeres Bendita tú Entre todas las mujeres Entonces la iglesia Naciente Donde viene el Espíritu Santo Pedro Está como esa piedra Que Jesús le dijo Sobre esta piedra De que era mi iglesia Segundo Está la Virgen María Dentro de esa iglesia Y es un ser importante Puesto que la saca De las demás mujeres Y le da su nombre María Y luego Tenemos que esa iglesia Es universal La única iglesia Que se puede dar Ese lujo Ese caché Adivinen cuál iglesia es Las hermanos Por ejemplo Si miramos a los pentecostales Dice Nosotros los pentecostales Somos la iglesia de Cristo Porque el día de Pentecostés Comenzó la iglesia Y esa era la iglesia De nosotros Pentecostés No es una iglesia Es una fiesta Y el día de esa fiesta Sobre la iglesia Que ya le estoy diciendo Donde estaba Pedro Como base Donde estaba María Integrada allí Y era una iglesia universal Vino el Espíritu Santo Entonces Agarran la palabra Pentecostés Para decir Nosotros somos Pentecostales Ajá Y quien le dijo Que allí Se fundó esa iglesia Y si se fundó esa iglesia Donde quedó María La dejaron en el camino Donde quedó Pedro Y donde quedó La universalidad Que en todo el mundo Esa iglesia Va a evangelizar Y llega el mensaje allá Nosotros Gracias a Dios Estamos celebrando Ese hecho Ese acontecimiento La iglesia de Cristo Recibe la acción Del Espíritu Santo ¿Para qué? ¿Para qué recibe El Espíritu Santo? En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 8 En primer lugar Nos viene a decir ¿Para qué Nos da El Espíritu Santo? Hay una misión Específica Hechos 1 8 Pero reciban la fuerza Del Espíritu Santo Cuando venga sobre ustedes Y serán Mis testigos En Jerusalén Recibirán la fuerza Observe La fuerza Del Espíritu Santo Y serán Mis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los extremos De la tierra Eso se llama Universal Católica No solamente Vino sobre La universalidad Sino además El que recibe El Espíritu Santo Debe ser consciente Que su misión es Universal Tal como Hizo el Espíritu Santo Pero allí Yo me centro en esto El que recibe El Espíritu Santo Tiene una Fuerza Una fuerza Sobrenatural Que lo lleva a ser Testigo De Cristo Hoy Ustedes y yo No solamente Estamos celebrando El día de Pentecostés Estamos celebrando La alegría Y el gozo De tener Una fuerza En nosotros Sobrenatural Que nos permite Ser testigo De Cristo En cualquier parte Del mundo Y en cualquier Circunstancia Eso fue lo que Le pasó a los apóstoles Los apóstoles Reciben el Espíritu Santo Y comienzan a predicar El Evangelio En todas partes Pero por llevar El Evangelio A todas partes Como Jesús lo manda Y con la fuerza Del Espíritu Santo Les costó la vida Pablo le quitaron La cabeza Pedro lo crucificaron Con la cabeza Por abajo Santiago lo mataron Lo asesinaron Y los apóstoles Van muriendo Los van matando ¿Por qué? Porque ellos Tienen la fuerza Del Espíritu Santo Tienen la certeza Que tienen que predicar El Evangelio de Cristo Pero existe un enemigo Común Que se llama El Diablo Y no quiere Que el Evangelio Se extienda a todas partes Y cuando hay una persona Que quiere llevar El Evangelio A todas partes Él mueve fichas Para matar Y asesinar Al que quiera Llevar el Evangelio De Jesucristo Ahora Jesucristo Nos da su Evangelio Y nos da su Espíritu Para que El mundo entero Sepa la buena noticia Sin miedo Miremos Ahora lo que dice San Juan Capítulo 14 Versículo Vamos a leerlo Desde el No, léame Mejor el 16 Capítulo 16 Léalo desde el Versículo 23 En adelante El Evangelio Yo les pido A los que me están Siguiendo por la radio Y los que estén aquí Que puedan tener La Biblia Que lo puedan mirar Yo quiero que la Biblia Sea para nosotros La fuente De agua viva A ver San Juan Capítulo 16 Versículo del 23 En adelante Cuando llegue ese día Ya no tendrán Que preguntarme Nada En verdad Les digo Que todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Se lo concederá Hasta ahora No han pedido Nada en mi nombre Pidan Y recibirán Así conocerán El gozo completo Hasta ahora Los he instruido Léame el 13 Versículo 13 No 16 13 Y cuando venga Él Aquí Perdón Era el 13 Cuando venga Él Y cuando venga Él El Espíritu De la Verdad El Espíritu De la Verdad Cuando venga El Espíritu De la Verdad Observe El Espíritu De la Verdad El Espíritu Santo Viene Con una Característica Propia No nos trae Mentira Nos trae La Verdad Y viene Actuar En usted Y en mi Para que Para que Amemos la mentira O para que Amemos la verdad Pues si tenemos El Espíritu De Dios No podemos Tener la mentira Y no podemos Amar la mentira Tenemos que amarla Verdad Porque se llama El Espíritu De la Verdad Otra vez Repítalo Luis Y cuando venga Él El Espíritu De la Verdad Los apóstoles Dieron la vida Por la Verdad Cristo dio la vida Por la Verdad Y ustedes y yo Si somos cristianos Y tenemos el Espíritu De Dios Tenemos que decir La Verdad Siga Los guiará En todos los caminos De la Verdad El Espíritu Santo Que vamos a recibir Que es el Espíritu De la Verdad Nos va a guiar A nosotros Ojo Nos va a guiar Nos va a orientar Nos va a llevar Por todos los caminos De la Verdad Hay otros caminos Que no son de la Verdad Y por ahí No debemos transitar Tenemos que transitar Por el camino De la Verdad Si tenemos El Espíritu Santo Vamos a buscar La Verdad Siga Él no viene Con un mensaje propio Sino Que les dirá Lo que escuchó Y les anunciará Lo que ha de venir Observe El que tiene El Espíritu Santo Nunca va a actuar Con un mensaje propio Sino va a transmitir Lo que ha escuchado Lo que ha recibido El Espíritu Santo No viene con un mensaje propio Si él no viene Con un mensaje propio Sino lo que ha escuchado Usted y yo Si recibimos El Espíritu Santo También tenemos Que traer un mensaje No propio Sino de lo que hemos Escuchado ¿De dónde? De Dios A través de su Palabra Eso es lo que hoy Les vengo a predicar A ustedes Les vengo a predicar La verdad Que según Las Sagradas Escrituras Dios ha dejado Para nosotros Y es la verdad Y no podemos esquivarla Tenemos que Recibirla Con amor Con cariño Otra vez Repita lo último Que recibió Luis Él no viene Con un mensaje propio Sino que les dirá Lo que escuchó Y les anunciará Lo que ha de venir Ojo Ojo El Espíritu Santo Les anunciará Lo que ha De venir Yo también quiero A través del Espíritu Santo Decirles a ustedes Lo que ha de venir Simplemente Si el Espíritu Santo Lo hace Y si Él viene A nosotros Tenemos que recibirlo Decir la verdad Y anunciar Lo que ha de venir Sigan Él Tomará de lo mío Para revelárselo A ustedes Y yo Seré glorificado Por Él Todo lo que tiene El Padre Es mío Por eso Les he dicho Que tomará De lo mío Para revelárselo A ustedes Aquí está Aquí dice La Sagrada Escritura Que el Espíritu Santo Lo va a revelar No a cualquier persona Sino a los creyentes A ustedes A ustedes Significa a los apóstoles Del Señor Que creen En la acción del Espíritu Que se llenan Del Espíritu Santo Si no Actuamos Con la acción Del Espíritu No vamos a tener La revelación De Dios Y vamos a actuar Simplemente A nuestra forma De pensar A lo que a mí Me parece O a lo que Mis instintos Me muevan Mis sentimientos Me muevan Pero no voy a ser Guiado por la verdad Escuche Como dice la Biblia Como usted y yo Nos guiamos En la verdad Como nos guiamos Según el Espíritu Santo Ese que recibieron Los apóstoles Del día de Pentecostés Leamos en Hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Hebreos 3 7 El Espíritu Santo Que hemos recibido Si Y ese mismo Espíritu Que hemos recibido Que recibieron aquello Hoy ustedes y yo Podemos gustar De ese mismo Espíritu Y escuche Que nos dice ese Espíritu A los apóstoles Les dijo Ese mensaje Y ellos actuaron En aquel tiempo Que nos dice Hoy el Espíritu Santo A nosotros Día de Pentecostés Óigalo Escuchemos lo que dice El Espíritu Santo Otra vez Luis Escuchemos lo que dice El Espíritu Santo Entonces no vengan A decir que lo está Hablando el Padre Tolo Eso no son palabras Mías de yo Quiero que el que me Está escuchando Por la radio Se tome la molestia Y agarre la Biblia Porque si no toma La Biblia Va a creer Que el Padre Tolo Está hablando Tonterías Bobadas Y es porque Él le parece No Hoy vengo a hablarle Lo que dice el Espíritu Otra vez Luis Repita Escuchemos Lo que dice El Espíritu Santo Verán si no lo escuchan Verán si no le hace caso ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ojalá escuchen hoy La voz del Señor Ojalá y escuchen hoy Tú que estás en el taxi Tú que estás en la buseta Tú que estás en la carretera Tú que estás en la casa Tú que estás aquí En esta capilla Tú que me sigues por internet Tú que me sigues por televisión Tú que me sigues por la radio Donde sea Ojalá y escuches hoy Hoy cuando este ministro de Dios Le está predicando El día de Pentecostés Ojalá y escuchen hoy La palabra del Señor Y por qué dice Que ojalá y escuches hoy La palabra del Señor Porque hay muchos Que no la quieren Escuchar Porque hay muchos Que le sacan el cuerpo Y dicen No esa no es la palabra de Dios Esa es la palabra del cura toro Capítulos y versículos Le voy a dar Y no me moveré Sin darle capítulo y versículo Porque si alguno piensa Que son palabras mías de yo Que me lo compruebe Le voy a hablar Con la palabra de Dios Con la autoridad Que Dios me ha dado El día en que me hizo sacerdote Y con la fuerza del Espíritu Que recibieron los apóstoles Y que sigue actuando Dentro de la iglesia Hoy dice el Espíritu Santo Si hoy escucha la voz del Señor A ver Luis Lea lo completo Escuchemos lo que dice El Espíritu Santo Ojalá escuchen hoy La voz del Señor No endurezcan su corazón Como ocurrió En el día amargo No endurezcan el corazón Queridos hermanos Yo quiero que ustedes Abran el corazón A la palabra del Señor No lo endurezcan Pensando que es mentira O recordemos lo que dice Juan 8, 47 El que es de Dios La palabra de Dios Escucha Y si ustedes no la escuchan Es porque no son De Dios Bien Voy a ver Que dice la palabra del Señor Vámonos con Isaías Capítulo 40 Versículo 1 En adelante El Espíritu Santo dice Ese Espíritu Santo Que estamos celebrando Dice Escuchen la palabra del Señor Y no les cierren hoy el corazón Que dice Isaías Capítulo 40 Versículo 1 En adelante Consuelen Dice Yahvé Tu Dios Consuelen a mi pueblo ¿Qué nos dice Dios A los apóstoles A los sacerdotes? Consuelen Consuelen a mi pueblo Eso no lo escribí yo Si alguien me está escuchando Repito Agarre su Biblia Para que no diga Que el curatoro Está hablando Lo repito varias veces Porque yo sé Que hay quienes dicen Que son el curatoro Que le gusta hablar tonterías Dice el Señor Consuelen Consuelen A mi pueblo ¿A quién se lo está diciendo? A sus ministros A los sacerdotes ¿A quién tengo que consolar? Al pueblo ¿A cuál pueblo? ¿Al pueblo de aquel tiempo O al pueblo de este tiempo? Al pueblo allá de la China Al pueblo de la India O al pueblo de Venezuela Donde les estoy predicando Al pueblo de Venezuela Si me están escuchando En la India Y en la China También que me escuchen allá Pero dice Repítelo Luis Consuelen Dice Yahvé Tu Dios Consuelen a mi pueblo Hablen a Jerusalén Hoy vengo A consolar A mi pueblo Mi pueblo está triste Mi pueblo está afligido Y hoy vengo a consolarlo Con la fuerza del Espíritu Santo Y a decirles Que Dios Está de su parte Hoy vengo a decirles No con palabras mías Porque ustedes mismos Lo van a leer Que Dios está dispuesto A obrar Siempre y cuando Reconozcamos Nuestras fallas Nuestros pecados Para que Dios Actúe El primer consuelo Que Dios pide Que les dé ¿Cómo consolar a mi pueblo? Dale Hablen a Jerusalén Hablen a su corazón Voy a hablarles al corazón Y ese Jerusalén Son ustedes Que me están escuchando Sigan Y díganle Que su jornada Ha terminado Que su jornada Ha terminado Que ha sido pagada Su culpa El Señor dice Que Ciertamente Estamos pagando Una Culpa Dice el Señor Para consolar al pueblo Tenemos que decirle Primero Que tenemos que reconocer Que hemos Que hemos pecado Hermanos El problema Ustedes y yo Vemos en Venezuela Quien dice Que no hay Un problema En Venezuela Que yo diga Que hay un problema Eso no es política Que yo diga Que hay crisis Y que hay muertes En Venezuela Eso no es política Eso es la realidad Y no taparme los ojos Ahora Hay problema ¿Hay problema en Venezuela? Si lo hay Si ¿Cuál ha sido El problema Que tenemos en Venezuela? El pecado Y el Señor me dice Como sacerdote Consuele a mi pueblo Pero en ese Consolar a mi pueblo Tengo que decirle Que ese pueblo Ha Pecado Y antes de continuar Consolando al pueblo Luis ahorita Me la tiene allí Hemos pecado Y yo quisiera Que reconozcamos Que hemos pecado Ciertamente Hay pecados personales Y es bueno Que usted y yo Lo analicemos Cada quien debe hacer Un buen examen De conciencia Y examinar Y una buena confesión Y decirle Señor He pecado En esto Y en esto Y en esto Y hay pecados sociales Que nos hacen daño Y también ser capaces De pedir Perdón Así lo dice Jeremías 17 Del uno En adelante El pecado Del pueblo Que Dios Que Dios Castiga al pueblo Y que el pueblo Y que el pueblo De Venezuela Dice Y por qué estoy Viviendo esto Sumo, resto, multiplico Y divido Y no me da Acaso no merecemos Nosotros este castigo Acaso no merecemos Vivir lo que estamos Viviendo Es que Dios Es que Dios no me escucha Donde está Dios Donde está la fe Que pasó Y Dios me dice Consuele a mi pueblo Pero dile Cuáles son los pecados Pues Jeremías No yo No yo Jeremías 17 Del uno en adelante Le va a decir Cuáles son los pecados Del pueblo Que enfurece a Dios Y que merece El castigo de Dios Escuchen El pecado de Judá Está escrito Con un punzón de acero El pecado de Judá El pecado de ustedes El pecado de Venezuela El pecado mío El pecado de nosotros Está escrito Con un punzón Dale Con una punta De diamante Está grabado Sobre la tabla De su corazón Está grabado No se puede borrar Ahí está Hay que reconocerlo Hay que verlo Hay que abrir los ojos Y mirar que hemos pecado Dale Y sobre los cuernos De sus altares Sus altares Y sus postes sagrados Lo recuerdan Debajo de los árboles verdes El primer pecado entonces Que Dios está denunciando Al pueblo Por el cual castiga al pueblo Es cuando el pueblo Eleva otros altares A otros Dioses Díganme si en Venezuela No está reinando La brujería La hechicería Díganme si no están Los babalados Los santeros Los paleros En Venezuela Que Que juegan bastante Díganme si ese no es El pecado de Venezuela Este es el pecado Y hasta que Venezuela No reconozca Que ha caído En el pecado De la hechicería De la brujería De los santeros Y de los babalados De los paleros Venezuela no se levantará Y si Dios me dice Como sacerdote Que consuele a mi pueblo Pero que le diga a mi pueblo Cuáles son sus pecados Como sacerdote Tengo que decirle El pueblo Ha pecado Ha levantado altares A otro Dios Que no es Dios Ha puesto la confianza En otro Dios Que no es Dios Díganme Si Venezuela A nivel militar A nivel político A nivel social No está invadido De paleros De santeros De babalados De brujerías Si Quien dice que no Incluso Los que me estén escuchando Saben que es verdad Ellos mismos Que me están escuchando Los babalados Los santeros Los que van a brujos Y todo eso Que me están escuchando Saben que es verdad Y porque es verdad Les duele Siga Tu riqueza Y todos tus tesoros Los entregaré Al saqueo Les entregaré Al saqueo Escuche Por culpa de ese pecado Que viene Que han visto Ustedes estos días En Venezuela Curiosidad O que no hemos leído La Biblia Curiosidad Sería casualidad O es que ustedes Y yo nos hacemos Los ciegos Y no escuchamos Lo que dice El Espíritu Santo Escuchen La palabra del Señor El pueblo No ha reconocido Su pecado Ahora escuchen Los saqueos A cada rato Han llegado Porque el pueblo Ha tenido El corazón Hacia los brujos Hacia los santeros Hacia los babalados Hacia otros Dioses Siga En pago Por todos tus pecados Cometidos En pago de todos Sus pecados Y entonces vamos a decir No hemos pecado Siga Cometidos en tus santuarios Porque has encendido El fuego De mi ira Has encendido El fuego De mi ira No saben Por qué Dios Ha encendido La ira contra Venezuela Ahí está Que quiero yo Como sacerdote De Dios Hoy Consolar a mi pueblo Decirle Que si es verdad Que hemos pecado Reconozcamos Nuestro pecado Siga Hay otro pecado Siga Que quemará Eternamente Así habla Yahvé Así habla Yahvé Oiganme Esto no lo escribí Yo Solo lo va a leer Luis Para que no digan Que fui yo que lo dije Dirán que lo dijo Luis Y si usted cree Que es Luis que lo está inventando Agarre Jeremia 17.5 Léalo Óigalo Así habla Yahvé Así habla Yahvé No Luis No el Padre Toro Maldito El hombre Maldito 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 ¿Saben que es maldito? Maldito Maldito el hombre Sea quien sea Que confía en otro hombre Que confía en otro hombre ¿Eso ha sucedido en Venezuela? No sé No me pregunten Solamente estoy leyendo La Biblia Para ver si vemos En que hemos pecado Maldito el hombre Que confía en otro hombre Siga Que busca su apoyo En un mortal Ahí ¿Será que no hemos buscado El apoyo en un mortal Pensando que ese mortal Es Dios Y que es la vida De nuestra vida Y que es nuestra fuerza Y que es nuestro todo Incluso no lo hemos cambiado Incluso no lo hemos cambiado Por nuestro Dios Y le hemos dado Le hemos dado Atributos de Dios A esa persona Y todavía nos preguntamos ¿Qué hemos hecho en Venezuela? Todavía nos preguntamos ¿Será que Dios La tiene agarrada Contra nosotros Que somos unos inocentes? Inocentes no Hemos pecado Consolada Consolada a mi pueblo Y tengo que consolar Al pueblo Diciéndole Hemos pecado Pero el Señor Nos levanta Y ya lo verá Ya lo verá Que Él mismo Lo va a decir Si hemos pecado Y tenemos que pedirle Perdón a Dios Por eso Si hoy escucha La voz del Señor No le cierres el corazón Dice el Espíritu Santo Y si usted es de Dios La palabra de Dios Escucha Y si usted se pone Molesto Porque usted no es de Dios Estoy predicando Jeremia 17.5 Repítalo Luis No son palabras mías Dale Así Así Habla Yahvé Maldito el hombre Que confía en otro hombre No se está cumpliendo Esa maldición en Venezuela Si Siga Que busca su apoyo En un mortal No se está cumpliendo Esa maldición en Venezuela Si Siga Y que aparta Su corazón De Yahvé Cuántas personas Se han apartado de Dios Y de la iglesia Por un hombre Se está cumpliendo O no se está cumpliendo No lo escribí yo Yo solamente soy Un eco De la palabra de Dios Ahora bien Si eso es verdad Porque es palabra de Dios Y para donde vamos a agarrar Y si la palabra de Dios Es la que nos ilumina Y si ustedes y yo Estamos dispuestos Y hemos venido A escuchar la palabra de Dios Porque cualquiera me puede decir Señor cura Yo pensé que usted Iba a ir a predicar La palabra de Dios Entonces que Jeremías Que es No es palabra de Dios Entonces Isaías Que es No es palabra de Dios Entonces los capítulos De los versículos Que le he dado No es palabra de Dios Que es palabra de Dios Lo que usted quiere escuchar O lo que Dios dice Lo que el Señor diga Aunque usted no le guste Esto es palabra de Dios Padre yo vine a misa Fui a escuchar la palabra de Dios Y no escuchaba Hablar de política No estoy hablando De política Estoy hablando De la palabra de Dios Si le cae a los políticos Me perdona Siga entonces Con Isaías 41 Consolad Consolad a mi pueblo Lo retomo Porque tengo que consolar A mi pueblo Consuelen Dice Yahvé Tu Dios Consuelen a mi pueblo Hablen A Jerusalén Hablen a su corazón No puedo callar Tengo que hablar Y tengo que hablarles Al corazón Con el corazón En la mano De corazón De corazón A corazón Dale Y díganle Y díganle Que su jornada Ha terminado Su jornada Ha terminado Que ha sido pagada Su culpa Aleluya Si reconocemos Nuestros pecados El Señor promete Que cancela Todas nuestras culpas No se dan cuenta Que hemos suplicado Y que ahora si estamos orando Y pidiéndole a Dios Y no vemos respuesta O si vemos Pero muy poquiticas Porque todavía No hemos reconocido El pecado Cuando reconozcamos El pecado El Señor nos dice Que levantará Esa carga Contra nosotros Siga Pues ha recibido De manos De Yahvé Doble castigo Por todos Sus pecados Doble castigo Hemos recibido Por todos Nuestros pecados Seamos conscientes Siga Una voz clama Abran el camino A Yahvé En el desierto Abran el camino A Dios Busquen a Dios En ese desierto Que estamos viviendo En Venezuela Que no sabemos Para donde agarrar Que no sabemos Que hacer Que pareciera Que no hay salida Abran el camino Al Señor Abran el corazón Al Señor Abran la mente A Dios A través de su palabra Abran el corazón A Dios A través de la oración Abran el camino Al Señor Y ahí viene el Señor Consolando a su pueblo Vámonos con el capítulo Ahora con el Salmo Treinta y siete Salmo treinta y siete No lo escribí yo Solamente lo estoy leyendo Para consolar a mi pueblo El día de Pentecostés Cuando se recibió Las fuegos Llamas Lenguas de fuego Que significa Lenguas de fuego Que no puedo callar Que significa Lenguas de fuego Que me quema Si no hablo Que me quema Si no predico Porque la iglesia de Dios Ha recibido Lenguas de fuego Y esas lenguas de fuego Tienen que arder Y esas lenguas de fuego Tienen que Expandir el Evangelio De Dios Por todos lados Dale No te acalores Pensando en los malos Eh Esto Ojo Cuidado Si alguien cree Que estoy hablando De política Agarre la Biblia Salmo treinta y siete Versículo uno Dale otra vez Luis No te acalores Pensando en los malos En los malos Hay gente mala O no hay gente mala Hay gente que está Dañando en Venezuela Y destruyendo No le pongan nombre No le pongan nombre Si usted Esa gente mala Es para usted Del lado que sea Del lado que sea Siga Ni envidies A los que cometen maldad No envidien A los que cometen maldad No le tengan envidia Dale Muy pronto Se marchitarán Como la hierba O escúchelo Repítanme lo Luis Consolada mi pueblo Pueblo de Dios Escuche lo que dice Dios Para ti Muy pronto Muy pronto Se marchitarán Como la hierba Se secarán Como el verdor De los prados Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Todos Todos Quien en Venezuela No está desesperado Todos Incluso los que hacen el mal Que tenemos que hacer Confiar en el Señor Se acuerda que decía Jeremías 17.5 Maldito el hombre Que confía En otro hombre En quien tenemos que confiar En Dios En quien tenemos que buscar el apoyo En Dios Ese es nuestro pecado Ahora el Señor Nos llama Retornen Confíen en el Señor No en los hombres Pongan la confianza en el Señor No en los hombres Porque ese es precisamente el pecado Levantémonos del pecado Siga Y haz el bien Habita en tu tierra Y come tranquilo Haz el bien No el mal Pueblo del Señor El mal no El mal para los malos Para los buenos El bien Siga Pon tu alegría en el Señor Pon tu alegría en el Señor Ahí está La alegría viene del Señor A través de la oración A través de su palabra A través del encuentro con Él Dale Él te dará lo que ansió tu corazón Él te dará Lo que tu corazón desea ¿Qué deseas? No lo digas No lo digas No lo digas Él te lo dará Siga Encomienda al Señor Tus empresas Encomienda al Señor Tus empresas Confía en Él Tu empresa No importa que ya esté A punto de que se le expropien O a punto de que se acabe No Confía en el Señor Dale Confía en Él Que lo hará bien Lo hará bien Dios lo hará bien Hará brillar Tus méritos Como la luz Y tus derechos Como el sol del mediodía Los méritos Y los derechos Que están siendo destruidos Del pueblo Dios los hará Tomar en cuenta Siga Cállate ante el Señor Y espéralo Calla en el Señor Guarda silencio Allí en la oración Y espera Espera Ten paciencia El Señor tarda Pero no olvida Ten paciencia Pueblo Y el Señor Y el Señor El Señor me ha enviado A través de su Espíritu A consolar a mi pueblo Y estoy consolando a mi pueblo Dale No te indignes Por el aprovechador No te indignes Por el aprovechador Es que se aprovecha De la situación Es que se aprovecha De usted No se indigne No se guarde odio No guarde rencor No guarde resentimiento Por el que atropella Al pobre Y al pequeño No se ponga bravo No guarde rencor Contra aquel que atropella Atropella ¿No están atropellando Al pueblo? Bueno Atropella Hasta literalmente Con carros Atropellan Otra vez Cállate ante el Señor Y espéralo No te indignes Por el aprovechador Por el que atropella Al pobre Y al pequeño Y al pequeño Lo humillan Siga Calma tu enojo Calma tu enojo Pueblo Calma tu enojo ¿Arriba hay un Dios Que para abajo? Calma tu enojo Calma Respira profundo Dale Renuncia al rencor Renuncia al rencor Pueblo de Dios No es hora de rencor No es hora de resentimiento Es hora de que pongamos En práctica el amor a Dios Y busquemos a Dios Siga No te exasperes Que te haría mal No te desaspere Porque que vas a hacer Te haría mal Le va a dar un infarto Se le va a atribuir la atención Se va a desesperar No va a saber que hacer Se va a volver hasta chiflado No se desespere Siga Pues los malvados Serán estirpados Y tendrán la tierra Los que esperan al Señor Otra vez repítelo Y me dice el versículo Luisito Para que no digan Que lo dije yo Metiéndome en política Salmo 37 Versículo 9 9 Dale Pues los malvados Los malvados Los que están haciendo el mal En Venezuela No le pongan nombre Venga de donde venga Llámese como se llame Estén en la escala social Que esté Tengan el poder Que tengan Y las armas Que tengan Otra vez Pues los malvados Los malvados Serán estirpados Serán estirpados Siga Y tendrán la tierra Y tendrán la tierra ¿Quiénes? Los que esperan al Señor Ustedes Ustedes Que esperan en el Señor Tendrán la tierra prometida Consolad Consolad A mi pueblo Dice el Señor Y hoy vengo a consolarlos Y si alguno dice Que me estoy metiendo En política Lea la palabra Agarre el salmo Que estamos leyendo Déjese Déjese interpelar Por la palabra de Dios Siga Solo un momento Y ya no está el impío Esperen un momentico Y ya no estará el impío Dale Si buscas donde estaba Ya no lo encontrarás Si buscas donde estaba Y tenemos ejemplo Ya ha pasado Anterior Siga Los humildes Los humildes Heredarán la tierra Heredarán la tierra Si mantenemos la fe en Dios Si nos mantenemos en el amor En el perdón Sin guardar odio Heredaremos la tierra Lo lograremos Siga Y será grande Su prosperidad Y será grande Su prosperidad Siga El malo El malo Oigan el malo Y si alguno de ustedes Que me está escuchando Está en ese grupo del malo No me importa La toda la política Que sea El malo Conspira contra el justo Conspira Conspira Hace conspiraciones ¿Contra quién? Contra el justo Contra el inocente Siga Y rechina los dientes Contra él Y rechina los dientes Contra él ¿Será mera casualidad? ¿O estará sucediendo En Venezuela? Siga Pero el Señor Pero el Señor Se burla de él Pero el Señor Se burla del malvado Se burla Siga Porque ve Porque ve que le llega Su hora Porque ve que le llega Le llegará Su hora Tarde o temprano Pero le llegará Porque arriba Está quien Para abajo Mira Y eso está escrito Y es palabra Palabra de Dios Le llegará Su hora Y ustedes lo verán Siga Han desenvainado La espada Han desenvainado La espada Y no solo la espada También los fusiles Y las escopetas Estos malvados Y tensado su arco Para matar al justo Para matar al justo ¿No es esto Lo que estamos viendo En Venezuela? Pues dice el Señor Consolada Consolada a mi pueblo ¿Me tengo que callar? No Soy sacerdote Del Dios Altísimo Y tengo que predicarle La palabra de Dios Capítulos y versículos Para que no crean Que son palabras mías De yo Esta palabra es de Dios Y el que es de Dios La escucha Y si usted no es de Dios No la escucha Y si usted dice Es que yo soy católico Padre Pero no me gusta Lo que está diciendo Usted no es de Dios Católico De puro Bla, 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 bla Pero la palabra de Dios Es para todos Siga Pero su espada Les traspasa El corazón Repíteme el último Lucito para entender Han desenvainado La espada A los malvados Y tensado su arco Para matar al justo Y están matando Uno por día Creo que es Dale O más Pero su espada Les traspasa el corazón Pero su espada Les traspasa el corazón Aquí la palabra de Dios Está diciendo que Esa espada Les va a traspasar el corazón Siga Y sus arcos Se rompen Se rompen Se les acaba la fuerza Un día se les va a acabar Dale Al que es justo Le va mejor Con poco Al que es justo Le va mejor Con poco No se maten la cabeza Siga Que al malvado Con toda su riqueza Tiene mucha riqueza Le irá mal A usted Le irá bien No crean ustedes Que esto va a durar Toda la vida No señor A ellos les va mal Aunque tengan Toda la riqueza del mundo Toda la riqueza de Venezuela Siga Porque al malo Le quebrarán los brazos Escuche lo que va a hacer Dios con ellos En cambio Dios le quebrará los brazos Dios No yo Eso no es usted Por eso la justicia No se toma por la mano Le toca a Dios Le quebrarán los brazos Siga En cambio a los justos Los apoya El Señor Los apoya el Señor Ánimo Siguen adelante Hoy los está apoyando A través de este mortal A través de este sacerdote En el día del Espíritu Santo El Espíritu Santo A través de mis labios Les está hablando Es como si Dios mismo Les hablara a ustedes Eso está escrito En 2 Corintios capítulo 5 Versículo 20 Somos pues embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo Les hablara a ustedes Si creen que es mentira Búsquenlo Siga El Señor Cuida los días de los buenos Cuida los días de los buenos El Señor Su herencia será eterna La herencia será eterna Dale Cuando haya escasez No tendrán problemas Bueno ahí Pásenme Pásenme Adelante Versículo Al 17 Apártate del mal Apártate del mal Aquí viene entonces Para ti Que me está escuchando Sea De la tolda que sea Pero que está metido en el mal Apártate del mal Dale Y hace el bien Y hace el bien Eso es lo que Dios quiere No estoy hablando de política ¿Qué estoy diciendo? Que el malo se convierta Que sea parte del mal Y pase el bien Dale Y tendrás una casa Para siempre Y Dios le dice Que si se arrepiente Que si deja de matar al pueblo Que si deja de explotar al pueblo Que si deja de hacer las cosas malas Dios se compromete De ayudarlo Dale De perdonarlo Siga Porque el Señor Ama lo que es justo Y no abandona jamás A sus amigos No nos va a abandonar Dios Pueblo de Dios Dios nunca nos va a abandonar Si reconocemos nuestro pecado Dios nunca nos va a abandonar Siga Los pecadores perecerán para siempre Los pecadores perecerán para siempre Y se acabará la raza de los malos Y se acabará la raza de ellos Los justos Poseerán la tierra Y habitarán en ella Para siempre Promesa de Dios Para ustedes No se estén tristes No estén tristes Siga Medita el justo Los dichos de los sabios Medita el justo Los dichos de los sabios Y si habla Expresa lo que es justo Expresa lo que es justo Con la ley del Señor En su corazón Sus pasos no vacilan Tenemos que tener presente ¿Qué? La ley Los mandatos de Dios ¿Cuál es el primer mandato? Amar a Dios sobre todas las cosas Y el segundo Al prójimo Como a ti mismo Teniendo eso presente Nunca nos desviamos de los caminos Siga El malvado anda espiando al justo El malvado anda Espiando 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 hasta los teléfonos Los mensajes Y todo Las acciones Ya andan Filtrándose por todos lados Espiando al justo A ver que dice Yo sé que aquí hay muchos Que me están espiando Y están espiando la humilidad Creo que no lo sé ¿Cree que no sé Que me están espiando? Sí lo sé Lo dice la Biblia Lo espían al justo Y lo están espiando Y nos están espiando Por todos lados Sí, eso lo dice la Biblia Eso no es secreto Siga El malvado anda espiando al justo Y trata siempre De darle muerte Y trata siempre De darle muerte Siga Pero el Señor No lo deja en sus manos Ni permite que sus jueces Lo condenen Ah, hasta los jueces Condenan al inocente Pero el Señor dice Yo saldré en defensa Siga Espera en el Señor Y sigue su camino Esto es el mensaje De Cristo hoy Espera 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 en el Señor Espera en el Señor Pueblo de Dios Espera en el Señor Confiado Siga Él te librará De los impíos Él te librará De esa gente Siga Y te mantendrá Hasta que heredes la tierra Presenciarás La caída De los malos Usted mismo lo verá Cuando se caigan Cuando caigan De todo lo que están haciendo Cuando se les acabe Todo Ustedes mismos Lo verán No otros Sus ojos Lo verán Repita lo último Espera en el Señor Y sigue su camino Él Te librará De los impíos Y te mantendrá Hasta que heredes la tierra Presenciarás La caída De los malos He visto al impío Vuelto tirano He visto al impío ¿Cómo se vuelve el impío? El impío Un tirano ¿No lo han visto ustedes? No han escuchado Nada de esos impíos Que se vuelven tiranos ¿Tiranos saben lo que es un tirano? Yo no Pero hay que buscarlo El impío se vuelve tirano Tanta es su maldad Que se vuelve un tirano Todo el mundo tiene que Someterse bajo sus pies Si no Plomo Dale Elevarse como un cedro Del Líbano Y el tirano Se eleva Se cree la Última pexicola Del desierto Se cree inmortal Se eleva como el cedro Del Líbano Cree que de ahí Nunca caerá Escuche lo que dice la Biblia Pasé de nuevo Pasé de nuevo Pero ya no estaba Ya no estaba Entonces ¿Qué? Pura mentira Hermanos que están viviendo En el pecado Viviendo en el mal Que se han convertido en tiranos Oigan lo que dice la Biblia Pasarán Caerán Siga Lo busqué Pero no lo encontré Ya no lo encontré Observa al perfecto Mira al hombre recto Toda una posteridad Tendrá el hombre de paz Eso nos invita el Señor El hombre de paz Siga Y el hombre de paz No es el que hable de paz Sino el que vive la paz El que respeta al hermano El que no le hace daño al hermano El que no mata al hermano El que no hace No da con armas contra el hermano No es el que hable de paz Echando plomo Siga Los pecadores En cambio De una vez se irán La raza de los malos Será exterminada Será exterminada esa raza Créanmelo Ustedes que me están escuchando Si son de esa raza Créanmo serán exterminados Mire señor cura Por lo que estoy diciendo Lo vamos a exterminar a usted primero Si Está bien Aquí estoy Pero después Que me terminen a mí Ustedes también serán exterminados Tarde o temprano Y su raza será exterminada La salvación de los justos Viene del señor ¿De dónde nos viene la salvación? Pueblo querido Tomemos conciencia La salvación no viene de Dios No nos viene de otra parte Pueblo querido Si la salvación no viene de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la oración Oremos con más fuerza Pidamos perdón Ya saben cuál es el pecado Ya se los mostré Pidamos perdón Si usted no cometió ese pecado No importa Pida perdón Por el hermano que sí lo cometió Por el sobrino que sí lo cometió Por el abuelo Por el tío que sí lo cometió Pida perdón Por los miembros de esta sociedad Que sí lo han cometido O por algunos de los militares O algunos de los políticos Que sí lo han cometido Pidamos perdón por ello Seamos capaces de acudir al señor Él está dispuesto a perdonarnos Siga El señor es su refugio En tiempos de angustia En tiempos de angustia ¿Dónde nos vamos a refugiar? En el señor No esperemos en más nadie Refugiémonos en el señor Con sincero corazón Siga El señor nos ayuda Y los libera El señor nos ayuda Y nos libera El señor promete que nos va A liberar Y él es Dios ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos Él es Dios y sabe Cómo lo hace Lo único que él se compromete A liberarnos Y así lo creemos Siga Salva Salva A cuantos confiaron en él Él nos salva A los que confiamos en él Pero tenemos que confiar en él ¿Listo? Ahora pase al Salmo 94 Vámonos con el versículo 3 Epa Agarre su Biblia Para que usted no crea Que el cura está inventando Para que no crea Que el cura está hablando De política Para que usted no diga Mire Es que ese cura Vamos a hablar con el obispo Porque ese cura Está hablando de política Y se aprovechó De la misa Para hablar de política Cuando yo quería Que hablara de la palabra de Dios No Estoy hablando de la palabra de Dios Salmo 94 Versículo Vamos a leerlo Del versículo 3 En adelante Salmo 94 Versículo 3 En adelante Óiganlo ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo Señor? Esos malvados ¿Hasta cuándo los malvados triunfarán? ¿Hasta cuándo los malvados triunfarán? Esa no es la queja del pueblo Díganme si ese no es el reclamo Que ustedes le hacen a Dios Díganme si eso no es lo que estamos viviendo en Venezuela ¿Hasta cuándo Señor los malvados triunfarán? Siga Hablan mal Dicen insolencias Hablan mal Dicen insolencias Incluso no les importa Hablar mal de la iglesia Hablar mal de Dios No les importa Dicen insolencias Preparidades Siga Se jactan Todos esos malhechores Se jactan Todos esos malhechores Se jactan De tener poder De tener plata De tener esto De tener aquello Se jactan Son los grandes Son los dioses de la tierra Siga Señor Aplastan a tu pueblo Señor ¿Qué hacen? Aplastan a tu pueblo Aplastan a tu pueblo Está escrito No lo escribí yo Estos no son palabras mías de yo Si algún político Que me está escuchando Cree que me estoy metiendo en política Agarre la Biblia Por favor Agarre la Biblia Aplastan al pueblo Están aplastando al pueblo No hay comida Si usted dice que si hay Por favor Yo tengo una platica aquí Vaya me compre un bulto de arroz Vaya Vaya Cómpremelo usted Y como tengo varias familias Que estoy ayudando Para alimentar Me compra varios bultos de arroz Y de harina Si no No me diga que no hay No están explotando a mi pueblo O lo están que O lo están que O lo están Aplastando a mi pueblo No están aplastando a mi pueblo No están muriendo Doctor No están muriendo la gente sin medicina Si usted dice que no Estoy buscando una medicina Ayúdenme entonces a comprarla Me la encuentran Aplastan a mi pueblo ¿Y saben que es lo peor? Que no se puede hablar Porque soy terrorista Yo no soy terrorista Soy un sacerdote Que estoy predicando La palabra de Dios Y si por predicar La palabra de Dios Dice que soy terrorista Bueno Pero estoy dando capítulos Pero estoy dando capítulos y versículos Aplastan a mi pueblo Están aplastando a nuestro pueblo Siga Oprimen a tu familia Oprimen a tu familia No están oprimiendo a tantos Que si no hacen esto Lo votan del trabajo Que si no van a una marcha Expulsados ¿Cómo están humillando al pueblo? Dale Asesinan a la viuda Y al forastero Y no solamente a la viuda Y al forastero Ahora asesinan a los jóvenes A los estudiantes A niños Así, así A pleno día A la luz del pleno día Siga Masacran a los huérfanos Masacran al pueblo Al que no ¿Saben qué significa el huérfano? El que no tiene protección Masacran a la gente Que va con la mano vacía Masacran a la gente Que va en una marcha Simplemente diciendo No estoy de acuerdo con esto Queremos esto Masacran a ese pueblo Matan a ese pueblo Que es huérfano No tiene quien ¿Quién va? ¿Quién va a hablar? ¿Quién dice algo? ¿Quién ha dicho algo Por los muertos Que van en Venezuela? Nadie ¿Tenemos que callar? ¿Los curas también? No No podríamos Ser sacerdotes Del Dios Altísimo No seríamos Consalvadores del pueblo Dale Y dicen El Señor no ve nada Y lo peor es que dicen Aquí nadie lo ve No lo pasamos por televisión Y punto Listo Prohibido que se pase por televisión Nadie lo ve El Señor No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Yo le aviso Churuli Siga El Dios de Jacob No se enterará El Dios de Jacob No se enterará Dicen ellos ¿Será que no se va a enterar Nuestro Dios? ¿Será que se tapa los ojos? ¿Será que Dios no está viendo Lo que está pasando en Venezuela? Cuidado Más estúpidos Que cualquiera Ah caramba No lo digo yo Deme el versículo Por si acaso Para que no digan Que el cura Se está metiendo en política Salmo 94 Versículo 8 Otra vez Versículo 8 Agarre su Biblia En su casa Repítalo Luis Cuidado Más estúpidos Que cualquiera Se creen listos Se creen súper inteligentes Súper dotados Y no lo digo yo Repítalo Luis Cuidado Más estúpidos Que cualquiera Ni siquiera voy a pronunciar la palabra Para que no diga que fui yo Tontos ¿Cuándo van a comprender? Tontos ¿Cuándo van a comprender? Así Que quien hace la oreja No oirá Es que el que hizo la oreja No va a oír al pueblo venezolano Y quien ha formado el ojo No verá Es que Dios no nos va a ver a nosotros Cuando nos juntemos a pedir perdón Y nos juntemos a pedirle que nos ayude ¿Cuál ha sido el problema? Que nos hemos juntado a pedirle Señor ayúdame Pero no hemos sido capaces de decir Señor perdóname Hago hincapié Hoy lo que yo vengo a decirle De parte de Dios es Reconozcamos nuestro pecado Y verán señores Al diablo pasar trabajo No castigará El que reprende a las naciones No castigará Dios a esa gente Siga Y que enseña a los hombres el saber Y el que enseña el saber No va a hacer nada Siga El Señor conoce los planes de los hombres El Señor sabe cuáles son los planes que ellos tienen Siga Y sabe que solo vientos son Y sabe que son solo vientos Pasajeros No sirve para nada No tiene fundamento Siga Feliz el hombre que corriges Señor Feliz el hombre que corriges Señor Y al que tú enseñas tu ley Feliz el hombre que cree en el Señor En su mandato Siga Le das calma En los días De desgracia Observe El que es creyente Dios le da calma En estos días De desgracia Siga Mientras cavan la tumba del malvado Mientras que van cavando la tumba del Ya le llega su hora Siga Pues el Señor no rechaza a su pueblo No No crean No crean que el Señor rechaza a su pueblo No El Señor no rechaza a su pueblo El Señor está dispuesto a perdonar a su pueblo Humillémonos Reconozcamos Pidamos perdón Y Dios nos levantará Siga Ni abandona A los que son suyos Dios no nos abandona Retornará El poder Al que es justo Escuche Repítalo Luis Que dice el Señor Óigalo No lo digo yo Deme el versículo Para que no diga que yo estoy metiendo en política Salmo 94 Versículo 15 Versículo 15 Repítalo Luis Léalo en su propia Biblia Del todo lo que sea Retornará El poder Al que es justo El Señor retornará Le dará de nuevo El poder A la gente Justa Siga Y con él A los de recto corazón Y con él Pondrá en el poder A los de recto Corazón Eso lo promete Dios No yo Ah no Aquel cura está de terrorista Y quiere tumbar al gobierno Estoy leyendo Un salmo Y si usted De Dios Lo escucha Y si no Pues no lo escucha Dale Quien por mí Se alzará Quien por mí Se alzará Quien se levantará Por Venezuela Contra los malos Quien se levantará Contra los malos Quien por mí Enfrentará A los malhechores Quien nos va a enfrentar A ellos Si ellos tienen las armas Si el Señor No me hubiera socorrido Si el Señor No nos hubiera socorrido Por poco No habría acabado Entre los muertos Si el Señor No viene en nuestro auxilio Aquí no nos salva Nadie Siga Apenas dije Vacilan mis pies Apenas dije Vacilan mis pies Tu bondad Señor Me reafirmó Ya Dios estaba A punto de auxiliarme Ya estaba Dios Dispuesto a auxiliarme Siga Cuando las preocupaciones Me asediaban No están preocupados ustedes Tus consuelos Me alegraban el alma Esto es lo que hoy les traigo El consuelo de Dios Para que les alegre el alma El día de Pentecostés Siga Tendrás por aliado A un poder iniquo ¿Será que Dios tiene por aliado Es amigo de un poder Iniquo? Epa Eso no lo digo yo Está escrito ¿Será que Dios tiene por aliado A un poder iniquo, malvado? ¿Que hace lo que le da la gana? ¿Que no deja que la gente se exprese Que la gente diga Que la gente sea libre Que la gente viva en paz? Siga Un poder que es autor de leyes opresivas Un poder ¿Qué Luis? Deme el capítulo y versículo Porque si no van a decir Que yo estoy hablando de política Dale Salmo 94 Versículo 20 Versículo 20 Repítelo Luis Tendrás por aliado ¿Es que porque la gente no lee la Biblia Dice El cura se está metiendo en política Cuando alguien diga El cura se está metiendo en política Palabra de Satanás Porque lo que estoy leyendo La Biblia Y le estoy dando versículos Y capítulos El Señor dice que los iniquos ¿Otra vez? ¿Los iniquos qué? ¿Tendrás por aliado A un poder iniquo Autor De leyes opresivas? ¿Qué es lo que nos quieren meter en Venezuela? Leyes O Presivas Sin el querer del pueblo Por autores Iniquos Y no lo digo yo Está escrito Y no me estoy metiendo en política Estoy trayendo la palabra de Dios A la actualidad de Venezuela Que cala como anillo al dedo Para que el que tenga ojos vea Y el que tenga oídos Oiga Y de un sacerdote se espera Que se le predique la palabra de Dios al pueblo Y eso es lo que estoy haciendo Por eso le pido perdón A los que me están escuchando Que les duele lo que estoy diciendo Le pido perdón Porque de mi lado se pueden ir heridos Pero nunca engañados Se van con la verdad por delante Porque es el espíritu de la verdad Quien guía al sacerdote de Dios Para decirle al pueblo la verdad Gústele a quien no le guste Sigan Conspiran Contra la vida del justo Conspiran Contra los justos Y condenan la sangre inocente Y condenan a los inocentes No está sucediendo eso en Venezuela Solamente un ciego no lo puede ver O un sordo no lo quiere oír Y no hay peor sordo que el que no quiere oír Y no hay peor ciego que el que no quiera ver Sigan Pero el Señor Es para mí una ciudadela Mi Dios Es la roca donde me refugio Ahí está Sigan Hará Que sobre ellos Recaiga su maldad Recaiga su maldad sobre ellos No va a caer la maldad sobre el pueblo El Señor dice que no La maldad caerá Sobre ellos Sigan Y los aniquilará Su propia malicia ¿Ah? Ellos mismos se van a auto Destruir por su propia malicia Sigan El Señor Nuestro Dios Los aniquilará No tenemos nosotros que mover un dedo Solo pedir perdón Solo agarrarnos al Señor Y el Señor mismo Los aniquilará Eh Pero yo sé hermanos Que por lo que estoy diciendo Muchos están bravos Le voy a leer lo que dice El mismo Jesús En San Juan capítulo 15 Versículo 18 Sé que se van a molestar Por lo que estoy diciendo Pero ustedes son testigos Y el mundo que me sigue A través del internet Que no me estoy metiendo en política Si no estoy leyendo La palabra de Dios Y la estoy detrayendo A la actualidad de Venezuela Escuchen lo que dice Juan capítulo 10 Capítulo 15 Versículo 18 Si el mundo los odia Si el mundo los odia Sepan Que antes me odio a mi Jesucristo nos dice A nosotros los sacerdotes Que si por decir la verdad El mundo nos odia No tengan miedo Primero me odiaron a mi Siga No sería lo mismo Si ustedes fueran del mundo Si yo fuera del mundo Si le llevara la cuerda a ellos Si estuviera de acuerdo con ellos Pues el mundo ama lo que es suyo Si fuera de ellos Me amarían Plata para ota para lo alto Carro Casa Todo lo que quiera Siga Pero ustedes no son del mundo Pero eso si No El Señor nos pide no ser del mundo Dale Si no que yo los elegí De en medio del mundo De en medio del mundo El Señor nos eligió Siga Y por eso el mundo los odia Por eso el mundo nos odia No porque le hayamos hecho daño a nadie Vean que no le estoy haciendo daño a nadie Estoy predicando la palabra de Dios Pero por eso me odian Siga Acuérdense de lo que les dije Acuérdense de lo que les dije El servidor No es más que su patrón Soy servidor de Dios De Jesús Siga Si a mí me han perseguido También los perseguirán A ustedes Acaso Ya alguien No me puedo ir Si a mí me ¿Cómo? Si a mí Me han perseguido También los perseguirán A ustedes Entonces si yo soy Instrumento de Cristo Y predico la verdad Obligatoriamente Tengo que caerle mal ¿A quién? A los que están haciendo El mal No estoy hablando De ningún tondo político Estoy hablando del que está haciendo El que le caiga El guante Que se lo plantes Algo así O Al que tiene la herida Es que le va a doler Siga ¿Acaso acogieron Mi enseñanza? Escucha Escucha lo que dice Jesús Otra vez ¿Acaso acogieron Mi enseñanza? ¿Acaso acogieron Mi enseñanza? Siga ¿Cómo? Pues Acogerían La de ustedes Si no le hicieron Caso a él ¿Acaso van a tomar En cuenta Lo que diga Un curita? Siga Les harán Todo esto Por causa De mi nombre Porque No conocen Al que me envió Si yo no hubiera Venido Muy bien Entonces el Señor Nos dice eso Es más todavía Escuche lo que dice El Señor Un poquito más duro Para que ustedes vean Que no es que el Padre Toro No sepa Lo que le puede pasar Está escrito Lo que me puede pasar Y sé lo que me puede pasar Juan capítulo 16 Versículo Del 1 en adelante Sé lo que me puede pasar Por lo que estoy predicando Y sé que muchos creen Que Que no debería predicar Y entonces si yo no predico ¿Quién va a predicar? Escuche lo que dice Les hablo De todo esto Para que no se vayan A tambalear No se vayan A tambalear Ténganse firme Serán expulsados De las comunidades judías Más aún Más aún Se acerca el tiempo Se acerca el tiempo Ya estamos Se acerca el tiempo Ya estamos en él En que cualquiera Que los mate En que cualquiera De esos Que andan armados Por las calles Que los mate Pensará Que está sirviendo A Dios Pensarán Que lo están haciendo Bien Que eso le agrada A Dios Hay que matar Al que sea Con tal Y defender Una ideología Y piensan Que están agradando A Dios Repítanlo Luis Este pedacito Llegará el tiempo Se acerca el tiempo En que cualquiera Que los mate Pensará Que está sirviendo A Dios Y actuarán así Actuarán así ¿Por qué? Porque no conocen Ni al Padre Ni a mí No conocen a Dios Porque tienen A Dios Lejos de su corazón Entonces Andan matando A la gente Andan destruyendo De la vida A la gente Eso no está permitido Eso no lo quiere Dios El Señor quiere es que nos amemos los unos A los otros Miren, miren Que es lo que el Señor nos pide El Señor nos pide Que nosotros matemos a la gente ¿Quién es el que mató A alguien? Allá Génesis capítulo 4 Versículo 7 Caín Que mató a su hermano A ver Y eso está sucediendo en Venezuela Entre hermanos Nos estamos matando Los mismos venezolanos Nos estamos matando Los mismos hermanos Vamos a ver como lo dice la Biblia Eso es lo que está sucediendo Génesis capítulo 4 Versículo 7 En cambio Si obras mal El pecado Está a las puertas ¿Cómo Luis? ¿Cómo? No lo escuché En cambio Si obras mal Si obras Ajá Si obras mal Si obras mal Esto es para los que obran Mal Si obras mal El pecado está a las puertas El pecado está tocando a la puerta A ver ¿Cuál es el pecado que está tocando a la puerta? Ponga cuidado Como fiera al acecho Como fiera al acecho A ver para que usted caiga Para destruirlo ¿Qué pecado? Tú debes dominarlo Tú debes dominarlo Caín dijo Después a su hermano Abel Vamos al campo Y cuando estaban en el campo Caín se lanzó contra su hermano Abel Y lo mató ¿Cuál es el pecado que está acechando la mente y el corazón De muchas personas en Venezuela? Matar Matar porque tengo armas Me dieron armas Me dieron armas Y el amigo mío O el jefe mío Me dio permiso de matar Y ya el pecado está tocando la puerta Ahora salen para matar en la calle El pecado está rondando hermano Que me está escuchando Está sembrando en usted el diablo El deseo de matar Como Caín mató a Abel ¿A qué salen esos motorizados? Llámese como se llame Y vengase donde venga ¿A qué salen en la calle? A matar Porque el pecado ha tocado la puerta Y están respondiendo Y lo triste militares Que a la puerta de ustedes También está llegando El pecado a tocar la puerta Para que maten No le abran la puerta Y algunos ya le han abierto la puerta Y eso no es correcto Mataron Dice mató ¿A quién? Y cuando estaban en el campo Caín se lanzó contra su hermano Abel Y lo mató Eso es lo que está sucediendo En Venezuela Siga Llavé preguntó a Caín Entonces Llavé preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Ve que Dios se preocupa por el muerto? Aunque los jueces en la tierra No hagan justicia Dios va a preguntarte ¿Dónde está tu hermano? Respondió No lo sé No lo sé ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Miren, miren, miren Que sinvergüenza Frescolita No lo sé ¿Acaso soy guardián de mi hermano? ¿Ve cómo esconde la muerte De los que han fallecido? ¿Sale el asesino y da la cara? No, se esconde Y dice ¿Acaso yo? ¿Por qué a mí? ¿Me quieren echar la culpa a mí? No, yo no fui Nadie es Nadie Nadie Aquí matan Y matan Y matan Y nadie es No hay nadie Le echan la culpa a otro Pero saben cuál es Lo característico O el virus El virus que está sucediendo en Venezuela El virus de Caín El virus de Caín Primero es el deseo de matar El segundo El virus de Caín Segundo virus de Caín en Venezuela Matar Asesinar Y tercero No me importa Los que maten Puede ser hermano Que usted no esté en el primero Con el deseo de matar Puede ser que usted no esté en el segundo Matando Pero puede ser que a usted no le importe Los que están muriendo Puede ser que a usted no le importe Un comino Cuántos han caído Y usted dice No es conmigo No es de mi familia Puede ser que a usted le pase Lo del loro Cuando el diluvio Viene el diluvio Comienza el diluvio Y las hormigas comienzan a gritar Auxilio, auxilio Nos estamos ahogando Y dice la lora Riendose arriba En un ramo En una Un agajo de un árbol En un ramo Dice Se fregaron Se fregaron las hormigas Y se reía Ja, ja, ja Un loro riendose Subió el agua Subió el agua Y comenzaron los perros Auxilio, auxilio Nos ahogamos Y decía la lora Se fregaron Ja, ja, ja Subió un poquito más el agua Y decían las vacas Nos ahogamos Nos ahogamos Auxilio Decía la lora Se fregaron Ja, ja, ja Subió el agua Subió el agua más Y los otros animales Lloraban y da Y decía la lora Se fregaron Le llegó el agua un poquito Y subió un poquito más arriba Y llegó el agua más arriba Y se subió a las cogollas Le llegó el agua a las cogollas Y vio que todo el mundo Se había ahogado Comenzó a volar Y dijo Se fregaron Voló, voló, voló Y se le cavaron la fuerza Y dijo Nos fregamos Ustedes están Con el virus de Caín Como la lora Se fregaron Estudiantes Lo fregaron Lo mataron Eso no es conmigo Lo mataron Eso no es conmigo Lo mataron Eso es conmigo Recuerde Recuerde que después Vienen por ti Recuerde que después Tú Si no haces nada Vas a sufrir también Igual que los demás ¿Qué crees? ¿Que te vas a escapar? ¿Qué crees? ¿Que eres una monedita de oro? No Por ti también vienen ¿Cuántos están muriendo? Y tú no haces nada No levantan la voz No apoyan los que levantan la voz No hacen nada Y espera que se hunda Venezuela Ese es el virus de Caín Tu hermano ¿Quién me nombró a mí Guardián de mi hermano? Que maten a esos estudiantes ¿Para qué salen a las calles? Que maten a esos que hacen Marcha ¿Para qué salen a las calles? Además no son de mi familia El virus de Caín Está destruyendo a Venezuela Muchos con ganas de matar Otros matando Y otros que no les importa Los que se mueren Miren Lo que dice Jesús En Mateo capítulo 10 Versículo 16 En Mateo capítulo 10 Versículo 16 El Señor nos viene Y nos hace Una aclaratoria Y usted y yo Nos ubicamos donde queramos Pero el Señor Nos lo viene a decir Mateo 10 16 Miren que los envío Como ovejas En medio de lobos El Señor dice Los envío Como ovejas En medio de lobos Yo hoy quiero Que usted haga Un examen de conciencia Los que están aquí Los que me siguen por radio Por internet El Señor envió No a lobos ¿Qué envió el Señor? Ovejas Ovejas La pregunta es ¿Tú eres oveja? Pregunto ¿La oveja mata al lobo O el lobo mata a la oveja? ¿Tú hermano que estás matando? ¿Qué estás asesinando? ¿Qué estás saqueando? ¿Qué estás destruyendo al pueblo? No te llames oveja Tú eres lobo Tú no eres de Cristo De Cristo son las ovejas Los envío Como ovejas En medio De lobos La pregunta es ¿Qué eres tú? No me refiero Al todo político Me refiero A cristiano ¿Eres oveja O eres lobo? Militar ¿Qué me está escuchando? ¿Eres oveja O eres lobo? ¿Qué eres? Cualquier persona Político Que me está escuchando ¿Eres oveja O eres lobo? ¿Estás mandando a matar? ¿Estás matando? No eres oveja No eres de Cristo Aunque te llames cristiano Aunque te llames católico Eres lobo El lobo mata A la oveja Y la oveja no tiene más nada Que hacer No puede defenderse Los que van En esas procesiones Los que van En esas marchas Sin armas ¿Qué son? Ovejas Y los que van armados Lobos A destruir ¿A qué viene el lobo? A destruir las ovejas Y el Señor no quiere eso El Señor no quiere eso El Señor no Miren lo que el Señor quiere Pongan cuidado Juan capítulo 15 Versículo 13 ¿Qué quiere el Señor? Él no quiere Que seamos lobos Él quiere que seamos ovejas ¿Y qué significa Ovejas en castellano? Óiganlo Juan 15 13 No hay amor más grande Que dar la vida Por sus amigos No hay amor más grande Que dar la vida Por sus amigos No dice No hay amor más grande Que el que le quita la vida A sus amigos Es que yo tengo un amor Por mi patria Y ese amor por mi patria Me lleva a quitarle la vida A mis hermanos No hay mayor amor Que el que da la vida No el que le quita la vida Al otro Cuando ustedes Oigan decir Que por amor a la patria Que por amor a no sé qué Van a matar Diga eso No es amor verdadero Porque según la Biblia Juan 15 13 No hay amor más grande Que el que da No dice Que el que quita la vida Sino el que da la vida Por sus hermanos Pregunto a los que están matando Sea quien sea Pregunto ¿Tú amas? Si ¿Por qué matas? ¿Por qué matas? Si el Señor dice No matarás ¿Amas? El que ama Da la vida No la quita Es capaz de dar la vida Es capaz de decir A su superior Que le diga Vaya mate Échale plomo No le echo plomo Si quiere mate Me a mí Doy la vida Por mis hermanos Ese se ama Pero el que va a echar plomo No ama Porque el que da la vida Ese es el que ama Y engañan al pueblo Diciendo Es que hay que amar a la patria Hay que matar Al que se atraviese Por el camino Vaya Palabra de Satanás Es eso Es una palabra de Dios Palabra de Dios Es No hay amor Más grande Que el que da La vida Por sus hermanos Hermanos queridos Tengo una palabra Para los que están Haciendo el mal Y quiero que esa palabra Sea la de Dios En Isaías capítulo 1 Vámonos con el versículo Vámonos con el versículo 21 De Isaías capítulo 1 Versículo 21 Para los malvados Que hay una promesa de Dios Para ellos Y hay también Una palabra de Dios Para ellos Dale ¿Cómo es posible? Se ha prostituido Sion La ciudad fiel ¿Cómo es posible? Se ha prostituido Sion Y ese Sion es Venezuela La ciudad fiel Ofrecida Consagrada Al santísimo sacramento Del altar Siga El reino de la justicia En que moraba La rectitud El reino De la justicia En que moraba La rectitud Se ha entregado Se ha entregado A los asesinos ¿Ah? Repítelo El reino de la justicia En que moraba La rectitud Los que tienen que Hacer justicia Los que tienen que Actuar con rectitud Con las leyes Se ha entregado A los asesinos Eso no lo escribí Yo Ni tampoco lo leí Lo está leyendo Luis Él es el culpable Y si usted cree Que es Luis Busca Isaías Tómese la molestia Por favor ¿Ha venido A escuchar La palabra de Dios? ¿Quiere que el cura Le predique La palabra de Dios? Capítulo 1 Versículo 21 De Isaías No estoy hablando De política Estoy trayendo La palabra de Dios Actualmente A Venezuela Dale Tu plata No otra vez Luis El reino de la justicia En que moraba La rectitud Se ha entregado A los asesinos ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? ¿A quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a denunciar? ¿Ante quién acudimos? Siga Tu plata Se ha convertido En basura Su plata Se ha convertido En basura Siga Tu vino Está mezclado Con agua Tus jefes Son unos rebeldes ¿Sus jefes? Tus jefes Son unos rebeldes Son unos rebeldes Siga Cómplices De ladrones ¿Cómo? Uy Eso me parece Muy parecidísimo Lo que sucede En Venezuela ¿Otra vez? Tus jefes Son unos rebeldes Cómplices De ladrones Siga Todos esperan recompensa Todos esperan recompensa Y van detrás De los regalos Y van detrás De los regalos Uy caramba Están retratando Lo que sucede En Venezuela ¿El cura está hablando De política? No Estaba predicando La palabra del señor Siga No hacen justicia Al huérfano No hacen justicia A nadie Al que Huérfano significa Al desprotegido Al que no tiene armas Al que no tiene Cómo defenderse No hacen justicia Ni atienden La causa De la viuda Por eso Dice el señor Yahvé Zabaoth Dice el señor No dice el cura toro Dice el señor El fuerte de Israel El fuerte de Israel Que por encima De nadie Me desquitaré Me desquitaré Con mis adversarios Con mis adversarios Me vengaré Me vengaré De mis enemigos De mis enemigos Volveré mi mano Contra ti Volveré mi mano Contra ti Y quemaré Tus impurezas Con la cal Quemaré Tus impurezas Con la cal Hasta quitarte Toda la mugre Hasta quitarte Toda la mugre Haré A tus gobernantes Como eran antes Haré Ah otra vez Luisito Que entendí mal Haré Haré A tus gobernantes Como eran antes Venezuela Escuche Esta palabra de Dios Deme el versículo Para que no crean Que palabra mía Isaías 1 Versículo 26 Versículo 26 Léalo de nuevo Haré A tus gobernantes Como eran antes ¿Escucharon? Con justicia Con rectitud Como eran antes Los haré El señor lo promete Y a tus consejeros Como en otros tiempos Como en otros tiempos Donde se hacía justicia Entonces te llamarán Ciudad fiel Entonces te llamarán Ciudad fiel Lugar De la justicia Lugar Donde habrá de nuevo Justicia Que se ha perdido Por aquí Por Venezuela Y ojo A estas personas Que están cometiendo Injusticia Escuche lo que el señor dice Hay una palabra De aliento también De perdón De misericordia Para ustedes Versículo 16 Luis Ahí donde está Isaías 1 16 Lávense Purifíquense Escuchen hermanos Hay una palabra Para ustedes Que han matado Que han hecho injusticia Que han explotado Al pueblo Que han hecho Lo que le viene en gana Repita lo que le dice Dios Hay solución Si hay Lávense Purifíquense No me hagan El testigo De sus malas acciones No me hagan Ser testigo De sus malas acciones Dice el señor Siga Dejen de hacer el mal Dejen de hacer el mal Y aprendan A hacer el bien Aprendan A hacer el bien Si aprende Si a usted le enseñaron A hacer el mal Ahora aprenda A hacer el bien Siga Busquen la justicia Busquen la justicia Que se escapó Busquen la justicia Que ya no existe Busquenla Busquen la justicia Vale Den sus derechos A lo oprimido Denle los derechos A lo oprimido Al pueblo oprimido Denle los derechos No le den los derechos A otro Al pueblo oprimido Hagan justicia Al huérfano Hagan justicia Hagan justicia Militares Hagan justicia Políticos Hagan justicia Jueces Hagan justicia Gobernadores Alcaldes Presidentes Si me escuchan Hagan justicia El Señor El Señor El Señor tiene una promesa Para ti Si hace justicia Dale Y defiendan A la viuda Defiendan A la viuda Dale Ahora ya ve Les dice Ahora ya ve Les dice El Dios del cielo El Dios de Abraham De Isaac Y Jacob Vengan Vengan Para que arreglemos cuentas Vamos a arreglar cuentas Todos Ante el Aunque sus pecados Sean colorados No importa que sus pecados Sean colorados Quedarán blancos Como la nieve Ahí está la oferta Ahí está la oferta Ustedes Tienen derecho De arrepentirse Y Dios es misericordioso Y todavía Les puede perdonar Incluso el pueblo También les perdona Aunque sus pecados Sean colorados Dios le hará su alma Quedarán blancos Como la nieve Blanca como la nieve Siga Aunque sean rojos Aunque sean rojos Rojito Como púrpura Como púrpura Se volverán Como lana blanca Se volverán Como lana blanca Así dice el Señor El Señor lo promete El Señor lo ha dicho Ahí termina Si ustedes quieren Obedecerme Oigan Los que están cometiendo injusticia Si quieren obedecer a Dios Comerán lo mejor de la tierra Le irán muy bien Pero Si ustedes Insisten en desobedecerme Pero si no quieren cambiar Será la espada La que los devoren La espada de Dios Los devorará No la espada de los hombres Porque esa la tienen ustedes La de Dios Los devorará Porque esta Es palabra De Yahvé Eso no es palabra De Luis Toro Es palabra de Yahvé Y le voy a dar Y le voy a dar El postre Con esto termino El postre Vámonos con Ezequiel Capítulo 18 Versículo 21 Si el malvado Se aparta De todos los pecados cometidos Escuchen por favor Si el malvado Se aparta Es una llamada A cambiar Apartarse del mal No importa lo que haya hecho No importa quien haya matado Arrepiéntate No importa que haya cometido injusticia Que haya metido inocentes a la cárcel No importa Que haya apoyado la maldad No importa Arrepiéntate Si se dedica a observar Todos mis mandamientos Si se dedica a observar Todos los mandamientos Especialmente La mala Dios Y al prójimo Como a ti mismo Y se comporta De acuerdo al derecho Al derecho De acuerdo al derecho A la ley A la justicia No lo que usted le venga en gana Y a la justicia Y a la justicia Vivirá Vivirán El Señor le da una oferta Les perdonará Les dará la vida No importa Si antes cometieron injusticia Si violaron las leyes El Señor les dice Hoy No importa Vuelvan al derecho Vuelvan a la justicia Estoy predicando La misericordia de Dios Por si alguno cree Que estoy predicando política Siga Y entonces No morirá Entonces no morirá Hay oferta para ustedes también Siga Se echarán al olvido Todos los crímenes Que cometió Se echará Dios está dispuesto A tirar al olvido Todos los crímenes Que han cometido Hasta ahora Y debido a la justicia Que haya practicado Y debido a la justicia Que hayan practicado Vivirá Vivirá Aprovechen Oferta Oferta ¿Quién da más? Aprovechen Que es la palabra del Señor Siga ¿Creen ustedes Que me gusta La muerte del malvado? ¿Creen ustedes Que Dios quiere La muerte del malvado? Dice Yahvé Dice Yahvé Lo que me agrada Lo que me agrada Es que renuncie A su mal comportamiento Es que cambien de vida Que renuncien A su mal comportamiento Y así viva Y así viva En cambio Si el malvado Se aparta De la mala vida Que llevaba Y actúa Según el derecho Si el malvado Otra vez lo invita a cambiar Si el malvado Repita otra vez nuevo Luis Del mismo modo Si el malvado Se aparta De la mala vida ¿Cuál es la mala vida? Dale Que llevaba Y actúa Según el derecho Y la justicia La mala vida Es no actuar Con el derecho Y la Justicia Eso es lo que reclama El pueblo de Venezuela La justicia Y el derecho Siga Entonces vivirá Si el malvado Comienza a actuar Con justicia Y con rectitud Con derecho Vivirá Siga Si se aparta De todas las infidelidades Si se aparta De todas las infidelidades Que cometía Que cometía Debe vivir Debe vivir Pero no morir No morir Juzgaré a cada uno De ustedes De acuerdo A su comportamiento Del todo Político que sea Siga Gente de Israel Dice Yahvé Corríjanse Corríjanse Y renuncien A todas sus infidelidades Renuncien Renuncien Siga A no ser Que quieran Pagar el precio De sus injusticias Dios le da la oferta Pero si se resisten Con soberbia Con un corazón duro Pagarán Así lo dice el Señor El precio De su injusticia Dale Lancen Lancen lejos De ustedes Todas las infidelidades Que cometieron Háganse Un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo Háganse Un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo Eso lo quiere Dios Y eso lo queremos Todos los venezolanos Siga O es que ustedes Mi gente Quieren morir O es que quieren morir A mí no me gusta La muerte de nadie El Señor no le gusta La muerte de nadie Ni del uno Ni del otro Palabra de Yahvé Conviértanse Y vivirán Dijo Cantifla He dicho Caso cerrado Esta es la palabra De Dios El que tenga oídos Oiga El que tenga oídos Vea Y termino Con la cita Que comencé De Hebreos 7 3 7 Termino Con esa misma cita Hebreos 3 7 El que es de Dios El que es de Dios Y me está escuchando Por la radio Escucha Las palabras De Dios No se molesta No se altera No dice el cura Lo que hizo Fue hablar de política Es un terrorista Es un titillanqui Es un no sé qué No Escucha la palabra De Dios Siga Ustedes No las escuchan Pero si ustedes No las escuchan Porque no son De Dios Es porque no Son De Dios Hermanos En este día Lo único Que he querido hacer Es que por la acción Del Espíritu Santo Que se ha recibido En la iglesia El pueblo De Venezuela Tenga Un consuelo En medio De tantas tormentas Y de tantas dificultades A la luz A la luz de la palabra Del Señor No he querido Ofender a nadie No he querido Meterme con nadie Solamente he querido Predicar la palabra De Dios Y repito Si alguien Se siente Ofendido Pido perdón Pero ese es mi trabajo Ese es mi deber Esa es mi obligación Y Dios me va a pedir Cuenta de esto No puedo ser un perro Mudo Y callar Tengo que leerle La palabra del Señor Y si esto le hiere Pido perdón De mi lado Se va herido Pero nunca Engañado Amén Amén